Estamos muy felices que podemos trabajar con estos dos canales grandes en Estados Unidos, en el US Hispanic, Mira Quién Baila y Tu Cara Me Suena y Masterchef, pero también podemos hacer proyectos de ficción, como lo de Nicky Jam y El Vato, y podemos hacer un proyecto en digital, que es un reality de dating que va a correr por 45 días en telemundo.com. Un programa como Masterchef está al aire en Chile, está al aire en Colombia, está al aire en México, está al aire en Uruguay. Yo me llamo, es otro titulo que tenemos en cuatro países latinoamericanos, entonces ya estamos como con muchos títulos en muchos países. Big Brother por supuesto en Brasil, en Argentina, en Panamá, entonces siempre estamos como enfocándonos en estos títulos grandes, pero bueno de Endemoshine Group es que tenemos cada año cosas nuevas que vienen de todos los lados del mundo. Ahora The Wall, que viene de Estados Unidos, que es un quiz show, es muy popular y vemos que hay mucho interés en todos los países en The Wall. En Latinoamérica la idea es de enfocarnos, hablando de producción, de enfocarnos en los mercados más grandes, que son Brasil, México y el US Hispanic, y de hacer licencias o coproducciones en el resto de Latinoamérica.